Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La liberación de Karina N, pareja sentimental de José Antonio Yepes, alias El Marro, es un mensaje de impunidad para la ciudadanía y debe de investigarse si existió alguna omisión. Así lo manifestó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Raúl Márquez Salvo, quien manifestó que en caso de que exista alguna irregularidad, se debe sancionar. Karina, junto con otras tres personas, fue liberada por un juez federal por considerar que no hubo los elementos suficientes para vincularlos a proceso. Las presuntas amenazas orquestadas por Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca, su contralor municipal, deben ser investigadas y sancionadas. Así coincidieron Alma Alcaraz Hernández, dirigente estatal de Morena, y Leopoldo Jiménez Soto, presidente de la Alianza de Contralores del Estado. Y es que Miguel Enrique Cordero Saucedo, contralor de Salamanca, denunció a Zona Franca, que presentó ante la Fiscalía Ante Corrupción dos denuncias por hostigamiento y robo de expedientes por parte de la presidenta municipal. La líder de comerciantes, Salmantina Sanjuana Razo Murillo, falleció en el hospital luego de ser víctima de un ataque armado que se registró en la zona comercial. Minutos después de la una de la tarde, a través de la central de emergencias 911, comerciantes reportaron detonaciones de arma de fuego. Elementos se dirigieron al lugar donde trascendió que fue herida la dirigente de la Unión de Comerciantes 2 de octubre. Razo Murillo fue trasladada al hospital para su atención médica. Más tarde, a través de redes sociales, los familiares confirmaron el deceso. Zona Franca, los cascadores, cortupolta aatóng. Más Summar um expedientes. Más Gracias.